La policía generalmente despliega su máxima cantidad de personal en aquellas áreas donde hay un incremento importante de personas, de turistas y de no turistas. Así que digo, nosotros apuntamos siempre a eso. ¿Están bien dotadas todas las comisarías de la cantidad de personal suficiente o creen que se debería de generar más vacantes o más lugares? Es indudable, como ya el señor jefe lo ha expuesto en algún momento, las solicitudes de personal se han encaminado por las vías de mando que corresponden. Nosotros actualmente contamos con todo el 100% del personal de la jefatura e incluimos la hora ciudad. ¿Tienen alguna particular política o directiva con respecto a la ley de vagancia? Bueno, sí, desde que entró en vigencia la ley de vagancia, la jefatura está haciendo distintos operativos, trata de localizar a esas personas, las identifica y las pasamos a disposición de la justicia de falta. La justicia de falta hace todo su trámite y a posterior comunica las penas a la jefatura. Pero, indudablemente, desde que se empezó a aplicar, la policía está actuando.